Gracias a la obra. Diego Álvarez dice, Me convertí en el año 84 y desde mi juventud el Señor me llamó a servirle. Y siempre tuve el anhelo de llegar a ser un ministro, pero las cosas del destino no pude lograrlo. Y ahora el Señor me ha permitido lograr mi sueño después de 30 años. Dios no se ha olvidado de mí. Felicidades de la noche. Gracias. Guillermo Castillo. Guillermo Castillo está encargado de la iglesia La Puerta Abierta en Versailles. Es una hija de esta iglesia donde estamos congregados. Su esposa es L. Castillo. Tienen tres hijos, Alondra, Uriel e Isabela. Empezó sus estudios en octubre de 2011. Durante el tiempo de sus estudios se han mudado de una casa a otra. Dice que la escuela y el ministerio ha impactado sus experiencias con maestros, alumnos y toda la persona involucrada en la iglesia. Felicidades, hermano Guillermo Castillo. Gloria a Dios. Un aplauso más. Salvador Flores. Hermano Salvador es pastor del Departamento Hispano de First Assembly of God en Espedia. que es una iglesia, y es una iglesia hija de First Assembly of God en Victorville, donde el hermano Aldo Suárez es el pastor hispano. La esposa es la mona Blanca Flores, quien se graduó el año pasado. Tienen tres hijos, Moemí, Eliel y Ángel. Él comenzó sus estudios en el año 2012 y también ha hecho estudios anteriormente en otro lugar. Salvador dice que ha recibido varias veces palabras de confirmación de parte de Dios por medio de los profesores. Y le da gracias a Dios por buena salud para poder estudiar todos estos años y que haya podido pagar también los estudios. Dice que su vida e experiencia con los maestros la ha ayudado en su vida personal. Felicidades, hermano Salvador. Otro aplauso para el hermano Salvador. Reverendo Pablo y Alejandra Ganino. Pablo y María Alejandra Ganino son pastores en Apple Valley First Assembly, iglesia hija de First Assembly en Victorville. También donde está hermano Aldo como pastor hispano. Pablo sirve como pastor y Alejandra trabaja en el Ministerio de Alabanza, de Damas y de la Enseñanza. Él ya tiene su licencia ministerial y ella está lista para sacarla. Tienen dos hijos, Débora y Alex Eli. Durante sus años de estudio han tenido pruebas económicas, pero el Señor les ha ayudado, les ha prosperado y han podido seguir adelante. Sus hijos han aprendido a desarrollarse en el Ministerio Musical y en cuanto al impacto de los estudios, ella dice, ahora entiendo que Dios no está en un molde, que Él va mucho más allá de lo épico y no solo de lo ordinario. Un aplauso para los hermanos Camino. Adela Lanzas. Adela es de la iglesia Nations Church en Northridge, donde trabaja en el Ministerio de Damas, de Niños y de la Hospitalidad Dominical. Tiene dos hijos, Juanita y Juan David. Durante sus estudios, escuchen esto, su mamá murió en 2013, su hermana se enfermó con cáncer en 2014, su hijo David se enfermó y estuvo en el hospital, ella también se enfermó con mucho dolor en su pecho y fue sanada por el Señor. Y ella dice, mi vida ha sido de gran bendición para crecer el conocimiento de la Palabra. Estoy agradecido con nuestro Señor Jesús. Estuvimos unidos, estudiando juntos la Palabra del Señor. Un aplauso para el hermano. Gloria a Dios. Deberendo Santiago Mondragón. Ya hemos escuchado de él, pero otra vez felicidades por su graduación. Sí, como él ya anunció, él es pastor en Groover Beach, donde está dirigiendo una congregación reciente. Gerardo Morales. Gerardo Morales es pastor de la iglesia Lo Mejor del Trigo en Ramona, California. Su esposa es Elizabeth y tiene dos niños, Nathan y Daniel. Comenzó a estudiar en 2012, también ha estudiado en otros lugares. Durante los años de estudio, él dice que Dios sigue obrando en mi hijo Daniel, mi hijo tiene autismo, y Dios está obrando de una manera sobrenatural. Antes mi hijo no hablaba, y ahora él puede comunicarse con nosotros y le canta a Dios. Y doy muchas gracias a Dios por todas las cosas que él está haciendo en mi familia. El impacto de los estudios ha sido, dice él, he aprendido mucho. Dios contestó muchas peticiones que yo tenía, y él me ha bendecido. Dios le bendiga. Felicidades. Amén. Hermano Lucio Rodríguez. Hermano Lucio Rodríguez es de la iglesia Agua Viva en Grover Beach. Tiene tres hijos, Fabián, Ethan y Desiree. En su iglesia sirve de ujier, servicio misionero y predica. Durante sus estudios, número uno, nació un nieto. Número dos, se murieron su sobrina y varios amigos. Número tres, ha sido fortalecido en Cristo. Y número cuatro, ha sido fuerte en vivir un día a la vez. La escuela de ministerio le ha impactado, dice él, cambiando su forma de vivir y ha entendido mejor la palabra de Dios y cómo trabajar para él. Felicidades. Mar Lucio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Urgo Sagastume. Desde la iglesia de Getsemaní en North Hollywood, donde ministra en la música. Su esposa es Norma, tiene dos hijos, Alejandra y Stephanie. Comenzó a estudiar en la escuela de ministerio en 2012. Durante su tiempo de estudios, nació su primer nieto, James. Él da gracias a Dios porque no ha faltado ni una sola clase en sus estudios. La escuela de ministerio le ha impactado mucho porque dice, he aprendido mucho de la palabra de Dios y ha sido para mi vida una gran bendición. Ahora le pido a Dios que me use en gran manera para ponerlo en práctica. Felicidades, hermano. Algunos tienen como un club en su espalda. Obdulio Salmerón. Obdulio es de la iglesia Roca Firme en Bellflower, donde José Barrios es el pastor. Su esposa es Guadalupe y tiene tres hijos, Damares, Elusal y Daniel. Él es diácono, maestro de la escuela dominical y cuida el mantenimiento de la iglesia. Durante sus estudios, nació su primera nieta, Leticia. Dice que la escuela de ministerio me ha impactado grandemente desde el punto de vista de cómo leer correctamente la palabra de Dios y los testimonios de cada uno de nuestros maestros también. Felicidades, hermano. Julio. Amén. Aleda Sánchez. Aleda Sánchez es de la iglesia Restauración de Vidas en Hemet, California. Tiene dos hijos, Marlene y Andrés. Ella es líder de mujeres y maestra de jóvenes en su iglesia. Durante sus estudios ha habido cambio de pastores. Dice que la escuela de ministerio le ha impactado grandemente porque entiende más al Señor y ha aprendido a amarlo más y a respetar a los siervos de Dios por el gran trabajo que hacen y por el gran amor que tienen por la obra de Dios y que hay mucho trabajo que hacer. Felicidades, hermano. Saúl Cimental. Saúl Cimental es de la iglesia Centro Familiar en Silver, California donde Eficio Cimental es el pastor. Su esposa es Marbella y tienen dos hijos, Elia y Arturo. Comenzó a estudiar en marzo de 2012. Apoya a su pastor en el ministerio de la predicación. Es músico en el ministerio de alabanza. Maneja el mantenimiento del templo y dirige un grupo de hogar. No sé lo que hace en su tiempo libre. Durante sus estudios pudieron comprar otra propiedad, se casaron sus dos hijos, ahora tiene tres maravillosos nietos, han pasado por una enfermedad y cinco, dice, Dios ha sido fiel. En cuanto al impacto de la escuela del ministerio, él dice, la escuela bíblica ha impactado mi vida de una manera extraordinaria. Ha sido el vehículo por el cual mis conocimientos en cuanto al tema de Dios han sido enriquecidos de una manera maravillosa. Que Dios les bendiga y también hermano Saúl, que Dios les bendiga. Felicidades a este grupo de grad 1